les muestro esta foto como contraste de la violencia que vivía anteriormente para que vean que también se puede hacer pacíficamente alimentando palomas y no hacerle daño a nadie pero hay personas que hacen todo lo contrario le hacen daño a los propios ciudadanos y no se están con la inocencia y la una forma de querer alimentar estos animales pues estas palomas silvestres es una reflexión